¿Qué es lo que pasa? ¿Cuánto salió? ¡Ah! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Dale! ¿Cuánto salió? ¿Cuánto salió? Mala, la base con un hulón si la, ¿no? ¿Eso? ¿Eso es para una de las huevos? ¿Eh? ¿No me haces algo allí con él? No. Si no, no. Son 15 minutos. ¿Cuántos son? Es un tiro. ¿Me permite un segundito? Un poquitito. Un poquitito, un poquitito, un poquitito. Un poquitito, un poquitito, un poquitito. 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 Un poquitito, un poquitito.